de la ciudad de la ciudad de entonces las últimas noticias de esta llegada de la ayuda internacional para los venezolanos en la frontera colombo-venezolana. Bienvenida Cristina, gracias por tu información a esta hora. Muchísimas gracias, bueno como tú mencionabas esta es la primera etapa de ayuda humanitaria que llega a la frontera entre Colombia y Venezuela en este centro de copio en el puente Tienditas. Lo más importante es recibir esta ayuda que llegó en el día de ayer y en el día de hoy el embajador de Estados Unidos hizo de alguna manera, inició oficialmente lo que es esta misión humanitaria hacia el pueblo venezolano. Cristina estamos viendo a tus espaldas que está bloqueado, está cerrado el paso por el puente, permanece cerrado, ¿cuál es el motivo de este bloqueo? Bueno, originalmente este puente no ha sido inaugurado oficialmente, se creó con la intención de conectar a los dos países para mejorar el comercio y el traslado de camiones. A partir de que este centro de copio estaba habilitado, sin embargo no había sido utilizado, a partir de que este centro había sido habilitado, se tomó la idea por parte del gobierno colombiano de que llegue esta ayuda humanitaria acá. Sigue bloqueado por porciones de seguridad ya que están llegando constantemente ayudas humanitarias, están entrando y saliendo camiones, pero esta vía de carros continúa cerrada y como sabemos del lado venezolano está bloqueada por tanques. Las autoridades venezolanas han hablado las últimas horas al respecto, ¿qué dicen de ese bloqueo? Bueno, hemos escuchado en varias situaciones al gobierno y a los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro en donde dicen que no van a permitir la entrada de esta ayuda humanitaria, así que estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esa historia. Por su parte, aquí en el lado colombiano, los representantes del presidente interino Juan Guaidó están haciendo un llamado a las fuerzas militares venezolanas para que esta ayuda se permita entrar y se pueda trasladar en el país. Cristina, también vimos al propio embajador de los Estados Unidos en Colombia que estaba haciendo referencia a eso, haciendo un llamado a los militares, al componente militar en Venezuela en un momento histórico calificado en esta oportunidad por las autoridades que recientemente brindaron una rueda de prensa desde el lugar. Sí, el embajador estadounidense, el señor Whitaker, estaba hablando mucho de cómo esta ayuda humanitaria, estos insumos que están llegando, que en su mayoría es comida, alimentos básicos, la misión es trasladarlos hacia Venezuela, la importancia de lo que es la crisis humanitaria y la crisis alimenticia que tiene ese país. Cristina, importante también saber qué llegó en esos contenedores, en esos containers, qué llegó. Bueno, en el día de hoy observamos voluntarios armando diferentes bolsas con alimentos, hablamos de aceite, azúcar, fríjoles, café, pastas, alimentos no perecederos, cosas que se pueden guardar por un periodo de tiempo prolongado. Estas bolsas consisten en poder trasladarse para Venezuela y que sirva para una semana de alimentación para una familia venezolana. Y sobre medicinas y equipos médicos también, que es una necesidad de los venezolanos en estos momentos. Bueno, en este cargamento no llegaron medicinas ni lo que son ayudas para los hospitales en Venezuela. Sí anunció el representante venezolano del presidente interino Juan Guaidó que en los próximos días llegará aún más ayuda humanitaria a este centro de acopio. Se anticipa que la segunda fase de esta misión será hecho específicamente, traer esos insumos médicos. Cristina, ¿y en la zona hay venezolanos esperando que les den estos alimentos? Sí, las autoridades colombianas han dejado claro que no se va a permitir o no se va a entregar la ayuda humanitaria en la parte colombiana. Han llegado venezolanos a la frontera, al puente Simón Bolívar y sobre todo aquí el puente internacional Tienditas, preguntando si esa ayuda humanitaria se va a repartir acá y bueno, definitivamente las autoridades colombianas han dicho que no, que eso no se va a hacer acá, sino que la misión es llevarlo a Venezuela. Bueno, muchas gracias Cristina, excelente tu reporte, gracias por ese contacto y también por brindarnos la información con todos sus detalles. Gracias. Era Cristina Caicedo Smith, coder responsable de La Voz de América desde Cúcuta, Colombia, con este reporte de la situación que se vive y con esta información abrimos nuestro noticiero. Amigos, recuerden que los detalles de estas noticias y también de todo lo que pasa en Centroamérica lo tenemos en nuestra página web www.c24.tv. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias.